Los bomberos de Pérez Celedón atendieron el fuego en un vehículo liviano. Las llamas consumieron prácticamente en su totalidad el carro, sin ningún tipo de consecuencia humana. Los hechos se dieron en Barrio Loma Verde. Reportaron fue incidente con un fuego en un vehículo. Llegamos y nos encontramos este automóvil totalmente envuelto en llamas. Dechosamente ya no hay nadie que esté involucrado directamente, son solo pérdidas de materiales. En cuanto a las causas, las autoridades investigan y al mismo tiempo hacen el llamado para que siempre lleven en el automóvil el extintor. Se ponga a salvo, de forma secundaria los extintores que deberían de andar usualmente en los vehículos, extintores de polvo químico, que es lo que se usa para esta ocasión. El carro quedó en pérdida total.